El boxeador del Fight Club Albacete, Guillermo Guevara, tras sus buenos resultados en los últimos combates y su gran labor en el pasado campeonato de España consiguiendo la medalla de bronce, ha sido convocado por el seleccionador y medallista olímpico Rafa Lozano para ir con la selección española al torneo Boxam Internacional Joven y Junior que se celebra hasta el 28 de noviembre en Crevillente, Valencia. Los equipos de tenis de mesa Albacete, Solar World y Toledo Cooperativa del Carmen se medirán este domingo en el pabellón del colegio San Fulgencio en Albacete. Un encuentro de vital importancia para ambos equipos porque quien gane liderará la tabla de clasificación. El entrenador del equipo albaceteño cuenta con todos sus jugadores para el partido de tenis de mesa. El club de atletismo Albacete Diputación brilló en el Nacional de Campo a través a pesar de las dificultades climatológicas y el poderío de sus rivales. Los resultados obtenidos componen una de las mejores actuaciones de la historia del club albaceteño en este campeonato. Y este sábado día 27 de noviembre tendrá lugar la novena de las 11 rutas senderistas que la Diputación Provincial ha organizado para este año. La actividad llega esta vez hasta Peñascosa en la Sierra de Alcaraz. Se trata de una prueba circular de 13 kilómetros de distancia, dificultad media y de una duración aproximada de 5 horas.